... Vean, si, este, no se Ustedes son los que califican Entonces, a mi me pareció Sumamente disfrutado Sumamente disfrutado La verdad, la verdad, para cualquiera de los dos Un minuto antes de la definición del partido Le sacaron una a Ramírez 30 segundos después Le sacaron una a Ramírez Y seguido vino el gol de ellos Así que Me quedo con la sensación De que fue un extraordinario partido No sé si el mejor Extraordinario partido es un gol Por supuesto que duele muchísimo Perder bajo estas circunstancias El empate no era malo No lo defendimos Porque fuimos al frente El cuarto gol nace de un cobro de tiro libre Y la salida larga del arquero Así que Siento que ha sido un extraordinario partido El panorama de la cuadrangular Dice que tenemos que ganar el próximo viernes Tenemos que ganar Estamos obligados a ganar Ya empezamos la recuperación Hemos perdido todos Fundamentalmente Las tomas de decisión son de mi parte Punto Y vamos a preparar el día para el viernes Vean Este Hay gente que me gusta hacer números Y medir las cosas Ya hablamos en el camerino Solo nos queda una Ganar el miércoles Porque podemos hacer un montón de Que si empatan ellos Si ganamos nosotros Que si pierden ellos Ganamos nosotros Hay que ganar el miércoles Una Ganando el miércoles Veremos que sucede Lastimosamente Ya no dependemos solo de nosotros Es algo que no queríamos Pero se está dando así Y tenemos que jugar a ganar Como siempre lo hacemos A ver que sucede Una Bueno la de Moria Moria y Solor Ahí le contesta Moria y Solor Punto Y la de Angulo También se la contesto Muy fácil De las primeras jugadas En que participa Angulo Dígame que fue lo que pasó A ver si recuerda La primera intervención De Marvin A tres Tres cuartos De campo ¿Recuerda lo que sucedió? Por eso no lo conseguí Recuerden Pero nada más Tal vez alguno de ustedes Verán En la primera intervención De Marvin Por poco Y lo fracturaron Por eso porque no lo puse Quería un poco de fatiga Y que entrara después Quería un poco de desgaste ¿Ves? Por las cosas Como ellos marcan Como ellos son Por el tipo de partido Porque es Bola dividida O sea Segunda bola se dice ahora Y Marvin no es de eso ¿Ves? Entonces queríamos Aguantarlo Que hubiese un poco de fatiga Y por ahí Amonestaciones Y él podría entrar Y hacer su fútbol Pero recuerda muy bien La moral Que le estoy diciendo Y por eso No he salido jugando Bueno es que Se puede ver Muchas formas Yo creo que Yo no soy un mal perdedor En vez de errores Yo quisiera ver Virtudes de ellos El alquerito de ellos Se pudo haber quedado Tirado en el piso Y se levantó Y sacó rápido Virtudes El punta de ellos El punta de ellos Perdió el balón Uno de ellos Amagó Y se fue por adentro Se quitó un par de jugadores Y sacan un remate Y sacan un remate al ángulo Un remate al ángulo ¿A dónde hay error ahí? ¿A dónde hay error? Es virtud Entonces Hablamos de un extraordinario partido Reconozcamos El jugador de ellos Ha hecho un extraordinario gol Que no me gustó No me gustó Fue un golazo Punto ¿Ves? Entonces no le busquemos Que aquel se equivocó Que el En los goles Siempre hay error Siempre va a haber error Pero le damos virtudes también A ver si esto se levanta un poco más Mire Mire Yo les he dicho Que lo han entregado todo ¿Verdad? En el premio gol Lanzamos un tiro libre En una jugada de ataque Fuimos al frente Con todo Peleamos en todo momento Hubo estrega total y absoluta Se fue el partido Fue un golazo Nada que hacer Entonces les hemos dicho Que esto está En nuestros manos El miembros Atrás Quedó ya este partido Vamos a analizar Mañana y pasada Los errores que hemos cometido Como siempre Sucede Y Vamos a prepararnos Para sacar el partido Eso fue lo que se habló En el camerino Vamos con todo Sentimos que lo hemos hecho Hemos entregado todo Que cometimos errores Sí Quiero insistir en esto Pero lo que hemos luchado En todo momento Lo hemos hecho Los cambios fueron excelentes Todos los que salieron Como titulares Se entregaron al máximo Punto La minutes La 啦 La 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 Die La La L La 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 La